Para, primero, muy buena música. Él se llama Mario Ruiz. Está con nosotros, le damos la bienvenida y canta de esta manera. Adelante, maestro. Música Algún mixtor supo acunarme de changuito en mi sueño Araray, tirupián va golpeando mi caca Y un escopla sigue a la luna buscando la mañana Y un escopla sigue a la luna buscando la mañana Cuando canto siento ese duende que tira de mis venas me hace gritar al vidalear nuestras tristezas Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña soy cantor busco al sol vidaleando hasta el sueño Música Mi caca está enamorada del grito santiagueño Música Mi caca está enamorada Cuando muera tal vez mezclado por la tierra mezclado por la tierra flores que en vaina de alga ropa en alguna primavera Música Flores que en vaina de alga ropa en alguna primavera Música Cuando canto siento ese duende quichua que tira de mis venas me hace gritar me hace gritar al vidalear nuestras tristezas Yo soy cantor vidalero de mi tierra santiagueña muy bien muy bien Cali